Un tutumbe y te remate 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 Piches mamadas Que te encuentras en Facebook muchachos Que tal? Muy buenas noches y bienvenidos uno de uno mas Aquí al canal de Cancholas Games Jugando al Fortnite Vamos a ver que tal A que juega Solín solito Es que en serio Esa canción tan pegostiosa Del Free Fire de un niño cantando Esta cosa Que es un juego que es gratis para el celular al estilo Fortnite Pero para pobres, es un juego de pobre Para mas pobres Entonces Se hizo tan viral este video Mas juego por niños pues esta caray verdad Ok muchachones Ok Que tal Gustavo gracias por ver el directo Muchas muchas gracias a las tres personas Dice Gustavo jugamos Free Fire Jajajaja Es que esta bien pegostiosa la canción No yo Free Fire no La verdad no Mejor de jugar Otro juego gratis Vamos a ver Vamos a ver como va a ver el Fortnite Durare dos semanas que Con esta canción en mi cabeza Dos semanas Van a ser dificiles pero Si podre Soportarlo Mis bailes son gratis Todo es gratis Todos mis bailes son gratis Yo no compro nada en juegos gratis Bueno creo que si hubo un juego que si compre cosas Invertí dinero Voy a estar matando a alguien en Fortnite Jajajaja FB que tal Les fue el directo Y yo lo remato Tum te tumbé Y te remate Ok muchachones Antes de que acabara la temporada 10 No se porque Pero me pegó un vicio enorme El juego de Fortnite Tan grande que me pegó el vicio Que desbloqué el personaje Antes de que Cambiara de Capítulo Hasta gané la sombrilla De hecho de la temporada 10 Pero osea No se porque me pegó el vicio Pero lo jugué Lo jugué Y ya hasta desbloqué el personaje Y cosas así Y lo hacían pavos Por el Por el pase de batalla gratis Ahorita no le he invertido dinero Pero algún futuro Si le he puesto a invertir Para hacer sorteo Yo tengo entendido que en este juego Ya le metieron Boots A lo que yo tengo entendido No se si por ciento verdad Pero Corre el rumor que ya hay Boots Al igual que Free Fire Pero hay mas Boots en Free Fire Hay un poquito de lag El Scar A mi me gusta mucho El arma silenciada Me encanta Me encantan las armas silenciadas En este juego Porque Teniendo el arma silenciada No se ve el icono De donde estas recibiendo Los impactos de bala ¿Vos sacaste los bailes? Ah pues Los que te regalan en pase de batalla Ah y algunos bailes los compre cuando Subías Subías de nivel en pase de batalla Y te daban pavos Y esos pavos los aguardé Y le compre bailes Y le compre la skin del arma Le compre una skin Todo es gratis Todo es gratis ¿Que onda? Yo soy chitica Estoy de vuelta perro Yo también Aquí andamos de vuelta Con el Fortnite Sora que tal Gracias por el directo Aquí andamos También Vamos Unos hongajes Aquí te Me he dado cuenta Que hay unos lugares Que te puedes incrementar Muy rápido la armadura Osea hubo muchos casos Muy interesantes en este juego Que puedes nadar Que las armas las consigues Más fáciles Quitaron muchas armas Osea Quitaron muchísimas armas Pero Si hicieron cambios muy grandes Tanto como ventaja y desventaja Pero Aún así es Opcional Seguir jugando El El Fortnite Vamos Pescalgo Pescadito 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 Era un pescadito Hay que quitar esta madre Pescadito Pescadito Los que han visto Beto y Enrique Sabrás de lo que hablan Pescadito 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 Ok Dice ¿Quién hay más Call of Duty? Bueno Pues muchachos Se terminó la historia Zombie ¿En serio? ¿Me estás hablando Del Call of Duty Zombie Del móvil O me estás hablando Que ya Activision ya no quiso hablar Más del Del modo Zombie Ya Lleva un mucho Y te pesca todos los peces Que quieras Espérame Hay un chango Que vi que hay una construcción Míralo Míralo Jugando Free Fire Jugando Free Fire Míralo 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 Y te remate Ay Dios Casi 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 Me matan Mi corazón está así Pescadito Gracias a las 6 personas Que estaban en el directo Muchas, muchas gracias Aquí le estamos dando al Fortnite Ay, no, no, no Estuvo feo, estuvo horrible ¿Por qué este dice Krems? Pues, no sé, se me ocurrió Oye, ya llegué, gracias por el director Gracias a las expresiones que estaban viendo el director en el Fortnite Dice, me antojo jugar Fortnite Me lo pasé dos semanas, estuvo triste la historia ¿De cuál me estás hablando? Quiero saber si hay un final de que ya no va a haber más Mudo zombie Es lo fuerte Espérame, vi que alguien construyó Espérame, espérame, vi que alguien construyó Bro, justo me desconecté si no jugábamos Bueno, pues todo, muchas gracias Es que ahorita quiero jugar en solitario Quiero jugar en solitario porque Si así soy medio malo en solitario jugando en equipo, pues No quiero que me digan, por tu culpa perdí Pues como que no, ¿verdad? No, ahorita quiero practicar solito Solito, solín, solito Mira, mira Jugando Free Fire, jugando Free Fire Pum, te tundé Y te rematé Ok Yo siento que hay boots, eh No creo que sea tan bueno para matar personas Y que esas personas no se sepan defender bien Los dudo, muchachos Ok, hay que juntar más balas Balitas, balitas Un chicalo, eso tiene un culero Ah, el del móvil Muchachos Muchachos, tenemos problemas de internet Dios, ¿por qué? Me gustó más el multijugador Son boots Sí, ¿verdad? Son boots Tengo entendido que En el Que en el Fortnite En el Fortnite metieron muchos boots Entonces yo dudaba de mi jugabilidad Pro Pro gamer Pero el vato que tiene la escopeta Casi me mata O sea, entonces yo digo que ese Ese changuito no era No era boots En cada partida hay 20 boots Órale, órale, órale Boots Es muy diferente a los boots A los boots Ah, no sé por qué tengo problemas De internet, muchachos Disculpen Espérame, espérame, espérame Oh, Dios Oh, Dios Ah, Dios Me maté, me maté Y te remate Oh, Dios Órale, perro Jugando Free Fire Jugando Free Fire Jugando Free Fire Hijo Ese escopetazo Debió haberlo matado No se vale Ah, me franqueó Me franqueó Un chanquito O sea, que chapa Me siento timado Dice Sora Que bueno Que unas partidas Free Fire Mi celular no aguanta Free Fire Así es de que Pues no creo O sea, mi celular no aguanta Free Fire La verdad Me arrepentí Comprar el 5 Play En Motorola Muy mal celular No lo recomiendo Ok Pero no se porque Hay muchos Muchos Boots En este juego Si antes no No lo requería Este juego Entonces no se porque Ahora ya hay Boots Dice ¿Estás viendo que su teléfono A menos corre el Pug Menos va a correr el Primero Con sus grandes graficazos? Dice que si Si compré el Moto E5 Play La verdad No me gustó el celular Hubiera comprado El E normal Pero no No, no O el Plus Pero no O sea Yo por mi Estar fan de comprar el Play La verdad Pues no Me arrepentí De haberlo comprado Dice Gainas Que para que los Noobs Ganen más Pues Yo no he ganado Que chafa Yo no gano Debería ganar No No Ya me quedé sin dinero Luego ya me llegó Los impuestos del gobierno Y pues ya Me quedé sin dinero El gobierno Cubrando impuestos Para ser más mexicano Que nada No hay que caer ahí Por eso cuando jugué Fortnite en el ¿Cómo se llama? En la Nintendo Switch Ya ganó una partida En la Nintendo Switch Antes de venderla Me sorprendí De que ya ganó Una partida Hasta que investigué Y si hay Boots En el En el Fortnite Pues como que ya Me desolucioné Un poco Estos son Nongos diferentes Los aquí Serán transparentes Me costó 1300 El Nokia Pero ya después Ya compro Tres solaria Después ahorita A ver Que no lo voy a quedar Por un tiempo Quiero descubrir Todo el mapa Y no No se puede Esta mancha Que se la quiero quitar Ok Ocupo un arma Muchachos Disculpen Por la calidad Del video Está horrible Horrible Lo sé Disculpen Pero No hay más Te dije El chamaco Para que te fueras Para allá Cabrón No haces caso Vete a ver Si te quito Una mancha Vete A ver Este ¿Veres? No me quito Esa mancha Se supone Que se hace En medio De la mancha Se debe De quitar Y no No se quita No Ya Ya se quita No se Se ve horrible La transmisión Muchachos Soy pobre Están jugando Fortnite Ok En la parte inferior derecha Hay una colina blanca Y te desbloquea El Everest En la parte inferior derecha Hay una colina blanca Y te desbloquea El Everest No No te entendí Pero Suena interesante Ok No No Fue Que Tu Mi Senguito Me Gatan Me 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 Luz En Canto No Fue Lo See Gracias a las tres personas que están en el directo Mucho, mucho gracias Me explica lo mujo Muchachos, andaba navegando por YouTube antes de hacer el directo Y ahorita que está de moda mucho el Free Fire Que hacen YouTubers videos con tal de tener muchas visitas de suscriptores Hay una forma de hacer bailes, en este caso Strikers es una mujer que mueve mucho las caderas Con tal de tener visitas Antes de la moda era quitarse la ropa Que las mujeres se quitaran la ropa Que tenía una kill O le hacían una kill En este caso enseñó las nalgas No inventen Y lo peor del asunto es que si deja visitas Pero como un hombre no puede hacer eso No va a generar nada Va a generar vergüenza y pena ajena Pero es que no entiendo O sea Que la gente se vuelve locanas para conseguir Visitas Y si Si la persona que quiere hacer eso es hombre Pues le habla a su amiga O expone a su novia para que enseñe las nalgas O sea No puedo creer La verdad Mira ya vimos a alguien Pum Te tumbé Y te rematé Ah que huevos eh Y a mi se me da Esa me esboot Esa me esboot Carajo Oh dios no me mates No me mates Oh dios oh dios Oh 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 Tienes que arruinar Ah me quedé sin culpa Nada Aviso canal Tu grupo está intentando hablar contigo A ver espérame quiero ver algo Alguien me está invitando a la chat de vos Déjame ver quien es A que investigar quien es A que Izquierda Alguien me estaba mandando mensajes de vos En el pornite Ah dios mio Necesito que algo me motive Te tumbé Y te rematé No 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 Dios 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 santo de verdad He con esto eh A ver Que rayo El panda Eeeh Chris Alguien me mando mensajes de vos A ver Que Que fue Esta sentado No Centra Centra Esta Esta Desma Déjame ver con Desma Desma me mando un mensaje A ver A ver Déjame salgo eh Para los que no saben Desma es un amigo que ya de hace meses Jugábamos pero ya está como Él se centró mucho al fornite Entonces ya no había juegos que podíamos jugar con él Porque Duré un tiempo No jugaba al fornite Porque no se me daba No me gustaba Y sigue sin gustarme Pero pues Me divierte Me divierte el juego Entonces Y ahorita que ya está la oportunidad Pues hay que ver si Si el Desma Quiere Que juguemos A ver Vamos a ver El panda Desma Me quiero meter contigo Desma Un pequeño susurro No No creo que quiso jugar conmigo Vamos a ver Que tenemos para ponernos Pues como soy pobre Pues no tengo nada Tengo tiempo que no uso este personaje Tengo tiempo Que no lo uso Y pues La mochilita que me regalaron Cuando el Cuando el fornite Duró un día Sin haber actividad Regalando esta mochila Toda caca Pero pues Mientras sea gratis Pues Es bienvenido todo No Pate sus ojos No Solitarios Ay caray Espero que esta canción No tenga No tenga copyright Espero que Dios me escuche Y no tenga copyright Esta canción Derecho de computador Que sí No 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 Dios santo eh Uy bro dios mio Campearon un poquito Hasta el principio Uy bro dios mio cuando pueda Le regalo un skin Pues soy pobre Las skins que tengo pues son los que me regalan Este APG por parte de La plus de De playstation Mira tambien es gratis Solo que es gratis Bienvenido Ok La comercio No se si es la que te diga desapertura Hace mucho tiempo Este juego Esta mapa Que diga No se si es la que te diga desapertura Bueno Gracias por ver el directo amiga Que bueno que te deses La oportunidad de estar aqui en este directo Bienvenida Y espero que sea de tu agrado Este pequeño directo de mala calidad Ah gracias por suscribirte Muchas gracias Ahorita tenemos este Personas viendo el directo Tenemos a la FBI Que supuestamente dice que Que tengo contrabando de michis Trata de michis En vez de trata de blancas Es trata de michis Oh no Me caí Pues Me anda vigilando La FBI Tenemos a otra persona Old Knights Tenemos a Zora A Zora Pero pues sabe Ya no habla O no se Ya se desconecto Pero por ahí anda Recuerden que no estoy muy bueno Jugando esta cosa Al Fortnite Trata de michis Ok Tranquilo Tranquilo Ok Ocupamos escudo Un escudini Dice La FBI No es nada Comparada con la Legendaria la 1 Pero la FBI Está más al tanto Primero te Te golpean Y después te investigan Así que Imagínate Oye Esto me recuerda Mucho Con los juegos De Assassin's Creed Que te Que el vato Se aventaba Y Y cayó una paja Y sobrevivió Después de una altura De más de De cien metros Pero el vato Se ya vio Más porque Que hay una En lugar Una colina De paja Si sentido Ok muchachos Todo tranquilo Todo sereno Quiero encontrarme Con un boot Va a sentirme Bien pro Cantar Un pedacito Del Free Fire De punta Tumbé Y te remate Hoy me quedé Hoy me quedé Sin material Oh Dios Escucho balazos Escucho balazos 50 balazos Armas automáticas Che canción fea Verdad Ok Ok Escucho que alguien Me disparó Pero Alguien Alguien Los copetearon 50 balazos Armas automáticas Oye Son Puchos A mi no me engañan Oh Dios Oh Dios Ah chinga Esa persona Mató el boot No Me siento Estafado Dice Si El otra vez Lo caché Ahorcando un micho Y lo golpeé Y después Le dio una multa De 500 dólares Vamos a ver Dice De hecho Un policía No tiene derecho A golpearte Así de nada Hay muchos policías Que lo hacen Por corrupción Pues Bienvenido a México Si no eres mexicana Debes saber Que aquí en México Pasa eso cada rato Entonces Si tienes poder Abusa de él ¿Para qué quieres poder? Para ayudar a la gente No No O sea Te hace falta Te hace falta Más barrio mexicano Lo que hace falta Esa era Cinco personas Que están en el directo De hecho Hablando de Trata de michis Espérenme Esperen Dice Pero Que estáis diciendo A mí La uno Me la Si de hecho Los policías Abusan Eso en México Y es lo que hacen Más Solo ruinen a México Pues sí Como soy en trata De michis Mira tengo un michi Recién nacido Ya está listo Para el negocio ¿Verdad michi? Se nos tratas de michis Ya cuando crezca Ya ahora sí Ya estará lista Para el negocio ¿Verdad michi? Ay pobrecito Pobrecito michi O estará bueno Para el caldo Como si fueran Los pescuesos De los pollitos Deja la guarda Ok Muchachos Disculpen por La mala transmisión La verdad Perdónenme La vida La vida Dice, oye, ¿quisieras un banner? Es que necesito pedidos Oh, gracias Yo creo que le di lastima a mi conocos Como eres pobre, déjate algún banner Sí, pues, si me ayudas en eso, pues Me ayudarías con mi canal La verdad Este banner lo hice con mucho amor De hecho, nunca, no sé editar Entonces, el banner lo hice en un tutorial Lo hice con sangre y sudor Con mi sudor Dice FB Maldito, no te atreves a hacer algo al Michio Te mato, después te riego y te doy cinco cadenas Perfecto Y después de eso te vuelvo a matar Ah, muchas gracias Por ese pequeño Obtegio Ok Luego te aviso, ok A los Michis Pescajito, pescajito, pescajito Pescajito, pescajito Escucho pasos No No Dice, añádame epic que me tienes en el play Pero no como epic No tengo cuenta de Epic Games, muchachos Solamente Yo los agrego más fácil en la cuenta de Sony Pero pues Igual, aún así, aunque yo no tenga cuenta de Epic Games Me pueden agregar En cualquier plataforma De hecho tenía mi Switch y de ahí lo agregué y podía jugar en las dos En la misma sala Es de que no hay problema si Si tiene o no tiene Epic Games me pueden agregar Ustedes y yo no puedo ¿Qué encuentro aquí? Ah, una escopeta Vamos a ver si encontramos más bus Ah, creo que escuché el balazo Ok FBI ¿A qué se trata de Michis recién nacidos? Ok, hermano Oh Dios, escuché balazos ¿No? No, no eran balas Oigan, no saben de alguien que cumple armamento De hecho Una persona me vendió No es armamento Sino como que cosas que usan los Los guardias de seguridad Me vendieron Un cinto Para aportar Artículos En este caso es como un bastón Estos que se deslizan Y un gas lacrimógeno O gas pimiento Creo que así se llama Y pues yo de tonto Lo accioné Y me cayó los ojos Y duré Media hora Cegado Si duele muy feo Es horrible, horrible, horrible Es cegar atemporal No te quedas cego Permanentemente Activa el modo sordo Te ayuda más El modo sordo Ay Ah, esa arma me gusta más Espérame Ah, puedo abrir Pero ya Ya brinqué Muchachos Disculpen por mi mala calidad Soy pobre Tengo siete michis Que alimentar Oh Dios Escuché balazos Ay Hijo de Ay Merga No se Valen No puedo creer No le bajé Nada Nada ¿Qué es Michi? Dice Michi son los gatos En Chile Los chilenos Le dicen Cuchinos A los gatos Le dicen Cuchinos Creo que si Le dicen Cuchinos Si te parecen Unas flechitas Donde tal vez Así vienen Enemigos De hecho En los móviles Si parecen flechitas De donde vienen Los enemigos Yo he visto Que también Las puedes configurar ¿Cómo? No se Pero si se puede He visto Youtubers Que hacen eso Esperen muchachos Ahorita Esperen un poquito Esperen ¿Qué es Michi? ¿Por qué? Quinta Donde Donde Entre Donde Cach Donde Donde Gracias. Dices... Y su gato de canchola le dice Michi. Bueno canchola ya me voy y luego veo tu directo y tengo la campanita activada. Muchas gracias por activar la campanita, que descanses. Muchas, muchas gracias. Pues ya un suscriptor más. Pues bueno para mí. Ok. Me dio un francotirador. Dios, porque yo quiero un francotirador. Escopeta. Y... Vamos. Ya no he matado a nadie... ¿En qué? Es un boot Mira, es un boot O sea, un boot Míralo, míralo, un boot Míralo, míralo, que mataron el boot Cuando Me mata, me mata el boot ¿Quién me mata el boot? Ay, qué peor, ¿por qué meten Boots? No puedo creer Muchachos, si tienen multicuentas Y activan los boots para que el canal Te buscan más Si Fortnite hace eso, ¿por qué en mi canal no? ¿Por qué en mi canal no hay boots? Ay, me hice daño Escucho un cofre El One Piece No, es que pedo Vaya, vaya, ya las traigo Ok Y vamos a quitar las granadas Ok, dice José Julio Aquí hay una ¿Una qué? Gracias por ver el directo, muchachón Muchas gracias a estar aquí por el directo Esto me ayuda más, muchachos Con su like se ayudaría más Me ayudaría mucho para que Estos videos se hagan virales Y pues que más gente No puede No puedan llegar a ver Que conozcan este canal Escucho pasos Apuesto que es un boot Apuesto que es un boot Ya lo vi Véralo, véralo Véralo, véralo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay que matarlo con el pico! ¡Uh! Véralo, véralo, véralo ¡Véralo, véralo! ¡Véralo, véralo! ¡Ja, ja, ja, ja! Que no se vale ¿Qué hacen eso? Sé que soy Sé que soy malo jugando Pero No se pasen En serio Esa es una burla Para mí Es un insulto Para mí ¡Oh, Dios! ¡Eso no es un boot! ¡Oh, Dios! ¡Bateado! Eso no me lo esperaba Y conmigo somos cinco Faltó decir eso Ah, no Conmigo somos diez Bueno, gracias por ver el directo, muchachones Muchas gracias Que se toman el tiempo Va a ver el directo Activen multicuentas, muchachos Multicuentas al full Para llegar a los mil suscriptores Multicuentas al cien A ver si algún día Cuando crezcan mis michis Voy a regalarles Porque no puedo mantener a siete michis Tengo siete gatos Dos gatos muy grandes Y los cinco michis Que recién nacieron Hace como Ya van para dos semanas Que acabaron de nacer Así que Hay que Y la quinta ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos! Oye, te faltan Te faltan novecientos novecientos noventa cinco Multicuentas, muchachón Para que Para llegar a los mil suscriptores Multicuentas al full, muchachos Multicuentas Si Windy Gear hace eso Si el vato de wifi El... ¿Cómo se llama? Joe Cabrera hace lo mismo Dallas hace eso Así que hay muchos youtubers los famosos chars que tienen multicuentas entonces y Booth también este Badabun hace lo mismo porque yo no, multicuentas ¿cuánto que es un Booth? escucho, escuché pasos ¿no? creo que estoy loco no, no eres de mi tipo míralo, otro Booth, otro Booth míralo, hasta el Booth tiene mejores skin que yo, míralo, míralo ven Booth, yo te quiero matar el Booth tiene mejores skin que yo, que Chafa, eso me hace sentir mal es que el Booth da cosas vaya es pecado extraño mucho el Negas el Negas con sus videos del niño rata es pecado arrepiéntete hijo del diablo hay un video que me quedé bien traumado arrepiéntete hijo del diablo creo que es un pastor que se agarra gritando con un micrófono mañana hago directo este, no lo sé, muchachones eso sí, no sé si mañana puede haber directo ¿de qué? yo creo que mañana puede ser directo desde las dos, ya tengo tiempecito que no hago directo desde las estaba concentrando haciendo directos de ¿cómo se llama? ¡ah! se me fue el nombre, se me fue, se me fue el nombre de de Resident Evil entonces pues ya hay que hacer tres directos de de Laza Fuzz ya no me veo camuflaje camuflaje mierda me yo no tengo plus yo tampoco bueno pues yo los plus una amiga entre comillas se puede decir que es amiga me ve de plus 50 pesos mexicanos y me da plus de 30 días entonces pues si conviene ¿verdad? yo por lo mismo vendí la Switch porque comprarle me embrecé a la Switch pues dije no, no inventes comprarle comprar plus en la Play y comprarle el online para la Switch pues si era mucho dinero y eso que no estoy monetizando pues más dinero que no voy a ganar que al contrario voy a perder ¿te das tu cuenta? no, haz de cuenta que hay un bug se puede decir que es un bug que cada vez que tu creas una cuenta de Playstation Plus Sony te regala días de prueba te regala 14 días de prueba pero para que tengas esas días de prueba necesitas meter una tarjeta de crédito o meter una cuenta de Paypal en este caso esta mujer hace crea multicuentas y a esa multicuentas le pone cuentas de Paypal ¿cómo la hace? no lo sé pero cada rato se dedica a vender cuentas entonces tu la creas y ya tienes 14 días gratis después de esos 14 días después de esos 14 días pues ya te cobran así que pues ya hay personas que se dedican a hacer eso oye este cofre es diferente la primera vez que veo este cofre oh dios oh dios dame algo bueno no, pura basura bueno pues a ver que vendiste la Switch que clase de comprar si la vendí es que tenía muchas fallas tenía muchas fallas debía dinero entonces pues la vendí vendí la Switch me llegaron los impuestos y pues tuve que que venderla agarras y le quitas el Skoda a uno a uno en 5 litros si verdad jugando Free Fire jugando Free Fire ah me caí oh me caí adiós adiós me voy adiós ah el FBI ya se va el FBI el FBI ya hay que seguir vendiendo mi chis saqué los michis los michis perfecto espero que cuando quieran los últimos le toquen Boots a matar Boots es que me hablaron para inspeccionar otro directo jugando Free Fire jugando Free Fire te tumbé y te rematé según secuestrabas niños haces en cualquier lado activen multi cuentas muchachos necesitamos que este canal llegue a los mil suscriptores creo que se llama Desma 28 él secuestra animales lo tiene a guardar en una granja ahí con el patrón secuestra animales necesito un fusil necesito un fusil entonces es verdad jaja mirenlo 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 pude tumbé y te rematé No subí a nada de vida, no subí a nada de vida. No, no puede ser, en serio. No, qué coraje, o sea, estaba a un balazo, a un balazo, no es porque esa arma, se le acabó rápido la munición. Cachonda, así le dice Krams, canchonda. Mi baile es gratis, mi baile es gratis. Ok, vámonos. ¿Desde qué temporada la juego? Pues bueno, yo comencé a jugarlo desde la temporada 1, obviamente pues no le invertí mucho tiempo para que se demuestre que realmente lo tengo jugando desde la temporada 1. Pero sí, jugué desde la temporada 1, ya como en la temporada 4 es cuando ya se hizo más famoso por los youtubers. Pero que fue la temporada 1 o 2, estaba muy tranquilo el juego, o sea, no había tantas cosas, era divertido, hasta que ya el primero que hacía videos de este juego que era gratis era el Rubius, el Rubius el que impulsó a hacer videos de este juego. Y ya pues toda la gente hace streams de este juego de Fortnite, pero yo desde la temporada 1. De hecho, un amigo me hizo una entrevista mientras jugábamos Fortnite, el video lo tengo que buscar para enseñárselos, pero sí, desde la temporada 1. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, luego llega la agente toxica, trae estos y Gotakus. Sí, pero desde la 1 Comencé a jugarla No tengo pruebas Pero tampoco dudas No, sí, sí tengo videos de Que sea directos de Fortnite Tengo videos Ok Jugando Free Fire Jugando Free Fire Oh, Dios Déjame pasar Espérame Ahí No, Dios 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 Míralo, míralo ¿Cuánto que es otro boot? ¿Será otro boot? Tal vez sí No lo sé, no lo sabíamos Pero lo vamos a descubrir Sí, sí era un boot No, el boot El bot Ah, qué caray, ¿qué hora es? Ya no sé las 11 Vamos a ver Espero y mañana volver a conseguir el Resident 7 Y pues tengo ganas de volver a jugar el Resident 1 El remake Muy buen juego A ver qué pasa O también vender mi poca colección que tengo de De Play 3 El Marvel, los cabeles de Zodiacos, The King of Fighters Y el más raro de todos El Monster Hunter 3 Que solamente salió Salió en Japón A ver qué sucede Ya perdiste la noción del tiempo ¿Cómo? ¿Cómo es eso de perder la noción del tiempo? Ah, sí Es que llega un punto que quiero seguir jugando Pero no sé qué O sea, ¿entiendes? Llega un punto que juego hasta las 4 de la mañana Y qué juego Pero o sea, el chiste es jugar Pero no saber qué mierda jugar Pero seguir jugando Creo que al vecino se le perdió el perro Y ya la mamá está regañando a los niños Es porque se les perdió el perro Y ya la mamá está regañando a los niños Y ya la mamá está regañando a los niños Y ya la mamá está regañando a los niños Y ya la mamá está regañando a los niños Y ya la mamá está regañando a los niños Y ya la mamá está regañando a los niños Y ya la mamá está regañando a los niños Y ya la mamá está regañando a los niños Y ya la mamá está regañando a los niños Y ya la mamá está regañando a los niños Y ya la mamá está regañando a los niños Y ya la mamá está regañando a los niños Y ya la mamá está regañando a los niños Y ya la mamá está regañando a los niños Y ya la mamá está regañando a los niños Jugando Free Fire Jugando Free Fire ¡Ah! Free Fire El boot El bot Jugando Free Fire Jugando Free Fire ¡Pum! Te tumbé Y te rematé ¡Se faltó una bala! ¡Una bala! Apuesto que le faltó ¡Una bala! ¡Ah, no! ¿Le tumbé la nube a la armadura? No, ya, ya estuvo Me hubiera agachado ¡Ah, no! Ese boot Si sabía construir ¡Hala! ¡Ya, ya casi me regalan pavos! ¡Pavos! Vamos a ver Hasta que nivel Ya nivel 12 Me regalan pavos Ya con esos 200 pavos Vamos a ver que podemos Comprar con 200 pavos Mmm... Bueno, 100 pavos más Y me dan una skin Vaya, vaya Porque no hay zombies negros Es racismo No hay zombies negros Hay un zombie verde Un zombie rosita Otro zombie verde Un zombie azul Y no hay zombies negros O sea Que racistas Epic Games Es racismo Vamos a ver Una mujer zombie morada Una verde Otra verde O no se que chingado sea Y un azul Ese es el racismo Ok Ya muchachos Ya vamos a pararle este juego Al Fortnite A ver si algún futuro Compro pavos Ya comprando pavos Vamos a regalaremos Un skim O un baile O no se Ok muchachos Muchas gracias a los que vinieron en directo A ver que pasa Si le dirigimos con el Con los directos del Resident O ver que sucede mañana muchachos Pero Siga aquí presente con ustedes Y si ya no tengo nada más que decir Cuídense Y nos vemos mañana O hasta la semana Paz que viene A ver que sucede primero A ver que sucede primero Y si la